hoy estamos con una gente si pequeña pero muy grande de corazón muy especiales en lo que es el ambiente y la cultura automotriz estamos nada menos y nada más que con fanatic car club y aquí está parte del equipo la familia helen verdad que nos sigue siempre en el programa y están ahí caminando y son ya son destacados como que le llama facebook cuando ya van destacados son gente que está sumando pero aquí tenemos a aldair verdad por ahí se quedó botado jay sí pero pero vamos al 100 señores caminando así que cuéntanos un poco aldair en este tiempo ustedes cuéntame cuánto ya el club porque hace un tiempo atrás habían unos meses yo creo que ya hoy ya tienen ya van a tener un año que tal como le han pasado toda la familia de fanatic bueno pues muy buenas tardes verdad de parte de fanaticar club soy mi nombre es aldair valdez el presidente y pues es un grupo que poco a poco vamos creciendo ahorita ya en abril primeramente yo cumplimos un año va a ser nuestro primer aniversario y gracias a dios vamos por buen camino cuántos integrantes hay ahorita tenemos estamos contando con 16 integrantes y otros ahí se nos quieren unir verdad que primeramente dios poco a poco vamos creciendo bueno cada vez que preguntamos por los integrantes es para conocer la familia no por algún interés o algo señores es porque esto no nos gusta saber que la gente va aprendiendo aldair y va conociendo y llamar los carros y desde luego cuando un club crece independientemente el trabajo hay unos que crecen otros se mantienen otros apoyan otros ayudan otros se dedican a creer a que crezca el deporte en general pero ya son 16 y ya o cuando va a ser el aniversario el 3 el 3 de abril tenemos nuestro primer aniversario y pues así como usted lo dice gracias a dios ya tenemos 16 empezamos menos somos un grupo verdad pequeño y poco a poco a puros consejos que no han venido dando como que es urt y reyes sin límite verdad que siempre nos ha apoyado desde abajo desde que empezamos ahí vamos creciendo y como le digo ahorita primeramente dios cumplimos nuestro primer aniversario y vamos por más bueno señores ya lo ven esto así de pequeño es tiempo de dedicación economía invertida pero aquí estamos tanto ellos como nosotros apoyando gracias familia helen luis luis alonso helen y aldair señores valentina y marita ya son la rey la las reinas las reinas las reinas que aquí vienen en el programa siempre caminando con todos ellos señores fanática club uno de los clubes pequeños pero con gran corazón amando lo que es la cultura automotriz nos despedimos desde la ciudad de y coma y agua señores aquí fanática club en el mejor programa de televisión que es reyes y y y y y y y Gracias por ver el video.